Hey, muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el vídeo como este vídeo estamos en Call of Duty Black Ops 3 Y en este caso estamos con un nuevo custom map Un custom map, yo diría, de los mejores que hay hasta el momento La verdad que es increíble, como estáis viendo, sería un custom map de Mario Así que chicos, de verdad, una locura El anterior que os traje fue el de Minecraft Os encantó, tuvo muchísimo apoyo, la verdad, la verdad La verdad, soy ruso Y os encantó un montón, así que si veo que En el día de hoy este sigue teniendo el mismo apoyo, reventéis el botón de like Chicos, a ver si conseguimos llegar a mil likes Seguiría trayendo custom map Intentaré traeros más a la semana Porque la verdad que estoy ahí, que no estoy trayendo muchos Pero también es por el tema de que no están saliendo Pues muy chulos, ¿no? Están saliendo algunos que otros, pero no me terminan de convencer Y este, la verdad, que cuando lo he visto Es una locura, una locura Tiene todo, tienes para tener un montón de perk Tienes de todo, la verdad, de todo Iba a mirar a ver si hay aquí la descripción De todo lo que hay, pero no lo está O sea que... ¿Esta cuál es? La RK5 Vale Pues chicos, vamos a ver cómo está el custom Yo es la primera vez que entro, sinceramente, no he visto nada Pero simplemente he visto algunas fotos que tenía en la descripción del mapa Y me ha encantado Me ha encantado un montón Así que hoy vamos a jugarlo Vamos a divertirnos Y sobre todo vamos a ver hasta qué ronda conseguimos llegar Ya sabéis que pues suelo traer un vídeo No suelo dividirlo en partes como hacía antes en Call of Duty y Wall of War Pero hoy puede que sea un caso excepcional Y puede que lo haga Porque la verdad que este mapa tiene pinta de ser grande Y es que hay una cosa que vais a flipar Porque se puede hacer parkour, chicos Se puede hacer maldito parkour O sea que es que no sé, de verdad No sé cómo lo voy a traer acá No sé si va a ser en dos partes En una... No tengo ni idea O quizás puede que lo repita Si veo que luego os gusta un montón La verdad que no lo sé La verdad que no lo sé Simplemente vamos a divertirnos Vamos a ver un poquito el mapa Qué pasada, tío Es que es una pasada Es que menuda locura, tío Tenemos que estar muy atentos Porque creo que hay piezas O algo lo que no sé muy bien Para qué será Es decir, no sé qué podremos montar Me da rabia que haya pillado eso Vale, pero siguen habiendo zombies vivos Bien, 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 bien Vamos a fijarnos Tiene un sonido y todo muy chulo Vale, vale Vamos a seguir investigando esto Un poquito más Tendríamos que pillar ya La electricidad Pero cualquiera sabe dónde está, ¿verdad? Sí Esa es la cosa Que a ver dónde está la electricidad Esto es la... Vale Pues... Ni idea, la verdad Pero bueno Entuye que detrás de esta puerta Puede que caiga una sorpresa Dios Qué pasada, tío Míralo, tío Qué chulo Wow, wow Una máquina, eh Una máquina del creador Sinceramente Estoy gastándome bastante Eh... Me da a mí que no va a haber electricidad ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí Es que digo... Por cierto, el mapa es de Halloween Como estoy viendo Tienen puestas las calabazas Y sería porque es de Halloween Eh... La electricidad, eh Gran pregunta La que... Nos pasa por la mente La electricidad La verdad Yo no tengo Ni idea De cómo será, tío Me encantan Los bloques estos, tío La verdad Es una Pasada Eh... Vamos a seguir mirando Oh, oh Sí, sí Me encantan, tío Me encantan estos custom maps Que esconden secretos, tío Estos Muchos Además es que Me he dado cuenta Y sabía que había que dispararle Básicamente porque Esto Lo solían poner mucho Los de World of War Y muchos creadores De World of War Pues ahora están creando Mapas de Blackhost 3 Que tienen muchísimas más cosas Entonces La verdad Que va a ser una pasada Ese no estaba muy escondido Pero los demás Ahí hay otro Vale Dos No sé si serán tres O cuatro O más La verdad No sé Pero bueno Ya llevamos dos Hay que estar muy atentos A ver cuántos son Porque de momento Vamos muy bien, eh Las cosas como son A ver Un momento Que mata a estos Y mire por allí Porque por aquí Todavía no he mirado Vale que luego me falte El típico del principio Y me vuelva loco Aunque no creo Que estén tan cerca Unos de otros Igual están más adelante No sé Pero bueno Vamos a seguir matando Vale, este vamos a acuchillar Otra vez más Perfecto Eh, a todo esto La caja La caja está aquí al lado, tío La caja está Abriendo esta puerta Y ya podría Uf, qué rabia Que no pueda todavía comprar Porque me gustaría En serio Ver qué armas ha puesto En el mapa Vale, la máquina De matar esta Vamos Y en verdad Así que prefiero disparar Con esto Sé que pierdo balas Pero bueno, tampoco Uy, un momento Me deberían de dar munición Ya, eh Está un poquito Escaso el mapa De De cosas, eh Vale Y Vamos a continuar Vamos a continuar Porque ya puedo abrir la puerta Y creo que hasta Tirar de caja una vez No me acuerdo muy bien Cuanto valía Pero espero que me dé Para tirar de caja Porque vamos muy mal De munición Ahora mismo Eh No, no Voy a abrir por aquí Aunque intuyo que se abren los dos Intuyo Vale, perritos Perretes Vale, perretes Pero hay que abrir otra más Para llegar a la caja ¿En serio, tío? Bueno, aquí tenemos esto Que valdrá pasta Vale, muerto Este muerto también Muerto también Mueren de un tiro O sea que está bien De una ráfaga Recargamos Bueno, esto es que muere Me voy a cagar en su prima, tío Me voy a cagar en su prima Diez años, tío Ah Y encima cojo la munición Qué cagada, tío Qué cagada Qué maldita cagada No me lo esperaba, tío No me lo esperaba Que fuésemos a caer ya, tío A ver No pasa nada Entre comillas Porque puedo ir ahora otra vez Pero es que ya pierdo 500, tío Tengo que ir a la caja Y hacer pelotas Tengo que hacer esto ¿Habéis escuchado a la caja? ¿Cómo ha sonado, tío? Chulo ¿Eso qué es? Ah, una parte del escudo Vale, a ese escudo entonces, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Guaja! Qué guay, tío Esto creo que no se le podía poner Al de... Al de Wall of War En plan sonidos a la caja Eso creo que no Por aquí se puede pasar normal Ah, tengo que pagar Si paso así Hubiera molado, ¿eh? Las cosas como son Hubiera molado en plan como... ¿Te puedes librar de pagar si se haces esto? No mucha gente se le hubiera ocurrido a lo mejor Pero, no sé, hubiera estado curioso, tío Que caña a ese tipo de cosas Vale, matamos por aquí Esto ya va a ser otra cosa Y lo que voy a hacer ahora Va a ser directamente Ir a por... Un momento La nariz Vale, es que veía algo raro Y digo, espérate a ver si la nariz No esconde algún secretillo Vale, vale Cuidado Que me la estoy jugando aquí mucho Vale Munición Perfecto Vamos a por... Quedan cinco zombies O sea que no nos podemos preocupar todavía Y la electricidad En serio Dudo que esté tan lejos Es que... Debería estar por el principio Creo yo Vamos Ni por qué si está tan lejos Y yo creo que está más cerca Espérate a ver si va a haber algún... Algunos encima de estos No, ¿verdad? No sé Tengo que mirar bien, eh Tengo que mirar bien Porque igual sí que hay, eh Igual sí que hay Pero bueno Uf Increíble Increíble Vamos a ver una cosita Aquí Aquí Vale, vale, vale Pues como os he comentado al principio, chicos Si lo divido en dos partes Ya sabréis Lo pondré en el título Porque no sé exactamente Como lo haré todavía Como digo Pero en el caso de que lo divida En dos partes Eh... Lo pondréis en el título Y si, por ejemplo Eh... Ya está subida la segunda parte Que igual la subo al día siguiente O a los dos días Cuando la suba Estad muy atentos al... Al vídeo Porque en la descripción Imaginaos que ha pasado una semana Desde que he subido este vídeo Pues si ya ha pasado una semana Igual en la descripción Tenéis puesto un enlace Para ir a ver La segunda parte directamente Pero bueno Igual ahora me matan Y no hay segunda parte Solo hay primera parte Pero puede que lo vuelva A intentar Porque este mapa Creo que merece la pena Intentarlo más de una vez Sinceramente Merece muchísimo la pena Incluso se me... A ver esto No, esto simplemente será Ah, por cierto Por aquí también puede haber osos, eh Por ahí también puede que haya puesto Algún oso De hecho es que va a haber uno seguro, tío De hecho es que va a haber uno Casi segurísimo A ver Vale, la cosa está Tiro de caja de nuevo Y abro la puerta Si, ¿no? Vamos ronda 7 Creo que tirar de caja Sería mucho dinero, eh Más que nada Porque quiero abrir puertas Para activar la electricidad Aquí está Vale, genial Por fin Vale, electricidad activada Y ahora vamos a ir a por titán Vamos a ir a por titán Que creo que está por aquí Vamos a hacer puntitos Vale, esquivamos a este Vamos Matamos, matamos, matamos Matamos, matamos Cuidado, Zoco Que todavía no tienes titán No te la juegues tanto Que es que Es que me estoy metiendo mucho Dentro de zombies, eh Ya me estoy jugando Demasiado Vale, vamos, vamos, vamos Vale, insta kill Esto me viene de lujo Sobre todo para hacer puntitos Y me viene también de lujo Pillar esto Y ahora sí que me la puedo Jugar un poquito más Vale, esto así Esto así Esto también Esto también También Vamos Vale, vale Esto era lo que yo necesitaba Hacer puntos, tío Hacer puntos ahí como locos Perfectísimo Este a mí es muerto Y detrás tengo uno Y aquí tengo otro Y quedan seis Vale, ahora cinco Vamos a ver dónde están los otros Vamos a verlo, vamos a verlo Dos mil setecientos puntos No es ni mucho ni poco No es ni mucho ni poco La verdad Vale, vamos Vale, me puede dar con ese tiro Y este por aquí No sé si Igual debería haber hecho ya un muñón ¿Verdad? Igual debería haber hecho ya un muñón ¿He dado? Sí, muñón Perfecto Estoy entre dos selecciones Primero voy a ver esta zona Y a ver qué hay Sobre todo mirando el tema de los osos Tiene que haber alguno arriba, tío Es que estoy seguro, tío Es que estoy completamente seguro Igual no lo hay, ¿sabes? No sé Eh... Mira, aquí hay otro Siguen quedando más Siguen quedando más Siguen quedando más Porque no ha pasado nada O... No sé, muchas veces esto es lo que hacía Que te daba un arma Un arma mejor o algo de eso, creo Pero no estoy seguro ahora Vale, vale Voy a seguir abriendo esto Esto es lo que os decía, chicos del parkour Atentos, eh Espero que no muera Espero que no muera Y que no pase nada ¿Vale? ¿No la he comprado? ¿En serio? Soco fail Soco la... Eh... ¿Dónde está eso? Allí Eh... Yo creo que no me está quitando Las pets Ni nada Digo yo que no pasará nada Es que si pasara encima ya sería Demasiado, eh Serían demasiado malas Pero esto Mola un huevo, tío Vale, creo que tengo que caer En plan Eh... Justamente Eh... Caer en la plataforma no voy a poder Por lo que estoy viendo Por lo tanto Igual tengo que ir Por la entrada de la bebida Y darle rápidamente al cuadrado Y que la compre A ver si es eso Saltamos aquí Saltamos aquí Y por aquí Ahí... Ahí tenía el cuadrado Vale, ahí tenía el cuadrado Más o menos creo que debería haber saltado Igual un pelín antes No hubiera estado nada Ahí voy a aplicar la baby Increíble Eh... Vale, solo se puede ir por aquí Ahora saltamos Vamos Saltamos de nuevo Uff Vale, no está pasando nada Eh... En serio Está hecho esto increíble, ¿no? ¡Qué currada de mapa! ¡Qué currada de mapa, tío! Que si correr por la pared Que si esto Que si lo otro Vale Tengo como que girar también esto, ¿no? Para ponerme más de frente A lo que sería la... La perk Digo yo, digo Pero si estoy perdiendo pasta Cada vez que caigo Pierdo pasta A ver un momento A ver un momento Porque claro Algún castigo Tendría que tener esto Algún castigo Tendría que tener esto ¿No me está quitando? Entonces ¿Cómo? Ah Ah Yo que sé Habrá sido Apagando la puerta Claro Yo he ido confiado por eso Claro Vale, vale, vale Fail, fail, fail Bueno, chicos De todas maneras Ya hemos visto como se hace Ya hemos aprendido un poquito Y no está mal No está para nada mal Ok Pues continuemos Y ahora la cosa sería 28 zombies Allí arriba veo algo Si me toco el sniper Me lo quedaré para Buscar el oso Porque no sé exactamente Cuando me faltan Creo que llevamos 4 Creo que llevamos 4 ositos O sea que llevamos bastante bien Deberíamos de guardar Un poquito balas de esto Sí Y seguir matando con esto Hasta que vea yo Que hay más gente Porque ahora mismo Estoy fatal de munición Y yo creo que deberíamos De tirar de caja Antes de comprar Speedcola Tirar de caja Creo que no sería mala opción Creo que no sería Para nada mala opción Aquí hay un montón de bebidas Lo cual me gusta Porque así también Ya sabemos dónde está Esto es munición Vale, vale Bien, bien, bien Aunque debería haberla Cogido más tarde Que hubiera sido más inteligente Por mi parte Claro está Pero bueno Lo hemos hecho así Así está Eso ya Vale, vale Si me diera Double point Tío, sería la leche Vale, recarga, recarga, recarga Vamos, cabecitas No Vale, bien Uy, chaval Qué buena esa Qué buena esa Vale, quedan 16 zombies Todavía quedan bastantes Todavía quedan bastantes Vamos a gastar Todas las balas de esto También, sí Sin jugármela mucho Y sin encerrarme Porque soy tonto Porque soy tonto Ay Es que soy tonto, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No he mirado para atrás A ver si había un palo o algo, tío En serio Nunca he manqueado tanto De verdad, eh Nunca he manqueado tanto En un mapa Como el que estoy haciendo hoy Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Poquito a poco Poquito a poco Que hay ahí Me lo da ahora Bueno, pues ya está Ahora está bien Cuando quieran me lo das Quedan 5 Vale, vamos a matar a todos Menos a 1 Vamos a matar a todos Menos a 1 Espérate Vamos a dispararle con esto Podemos hacer más puntos Vamos Ok Quedan todavía 3 ¿Dónde están? Aquí Vale, esto por aquí Muertos los dos Y me queda uno Me queda uno Que va a ser el Muño ¿Dónde está? Vale, aquí está Vamos, vamos, vamos Esto por ahí Vale, Muño Muño Perfecto Y ahora vamos a saltar Tenemos 5.820 Que no se nos olvide Porque quiero ver Si pierdo o no pierdo Porque igual Si que estoy perdiendo 5.820 No pierdo nada Vale, genial Pues nada A por ella Sí, sé que debería Comprar primero el titán Pero voy a comprar esta Me da igual Porque quiero Pillar esta ya que estoy aquí Y quitarmela ya Porque esta creo que puede ser La más difícil de conseguir Tengo que girar más la cámara Tengo que girar más la cámara, tío La estoy girando Pero no lo suficiente Tengo que girarla Un pelín más Vale Saltamos 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 Y me la compré Genial Vale, ya nos vamos a por titán Y no me da para Que es importante también Espero que no me tiren más, chicos Disculpadme por esto Porque es que no sé Por qué leches Estoy haciéndolo tan mal En serio Estoy haciéndolo, la verdad Muy, pero que muy mal Es que, claro Debería también tirar de caja Es que, a ver ¿En qué me gasto? Vale Vale, perfecto Pues nada A esperar A tener puntos Para tirar de caja Y a continuar Porque También deberíamos haber encontrado Alguna pieza ya, ¿no? Hemos encontrado una de De un escudo Pero hace un montón de tiempo Vale, ronda de perros Si llego a los 950 Me alegraría de esta ronda Pero si no Me daría rabia Porque nos pondríamos En ronda 10 Y solo con Con esto Bueno, aunque Ahora voy a tener balas Pero en realidad Es que ya necesito A los más mejores Tengo uno por mi derecha Ven Venga Venga Vamos a la risa Vale Bien, 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 bien Bien, bien Está aquí Vale, recargamos Y pillamos Y recargamos Vale, pues chicos Eh, voy a tirar de caja Sí, voy a tirar de caja A ver si puedo conseguir Algún arma mejor Y listo Podría ir a por Queer Rival Igual la música esta La ponen ahí Al máximo nivel Oh Vale, vale, vale La ICR Bien, bien, bien Bien No me No me disgusta para nada Este arma, eh Pero como digo Debería haber encontrado Alguna parte Del escudo, ¿no? ¿Has encontrado alguna? Aquí no salen las partes ni nada Vale Eh Aquí tampoco Ni idea Ni idea ¿Esto qué es? ¡Oh! Parte Bueno, creo que es un escudo, ¿no? Es que no estoy Ahora mismo no estoy muy seguro La verdad He hecho escudo Pero ya no estoy tampoco Tan segurito Eh Esto por aquí muerto Esto la verdad Que mata muy bien, eh Vamos Aunque igual con la otra Hago más puntos Pero con esta Como les estoy dando Más en la cabeza Digamos que Que igual me dan más puntos Así Vamos Vale, bien, 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 bien Vale, muerto tú también Muerto tú también Genial Dios, cómo mata esto Increíble Y sin el doble tiro Madre mía Qué locura Qué locura de arma, eh Qué locura de arma Quedan todavía 14 Zombitos O sea que Vamos Muy bien, eh Vamos muy bien Exceptuando Las dos cagadas Que hemos tenido al principio Pero bueno Bueno, al principio Y ahora también Que ha sido hace nada Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Alguna vez la teníamos que cagar ¿No? No nos hayamos caído todavía En ningún mapa de zombies Es que eso realmente Yo creo que es lo que más rabia me da Que nunca me haya caído En un mapa de un custom map De Black Ostrace De World War Por supuesto Hice 200.000 mapas Si no me caigo en ninguno Increíble Pero tío Me da rabia Porque no me haya caído En ningún custom map Y tío Este Quería hacerlo bien Quería hacerlo guay Y me he caído Y eso me da rabia Pero bueno No podemos hacerlo siempre Perfecto Saltamos Y ahora A ver si puedo completar el parkour Porque tenemos que ir A la siguiente fase Que sería la de esta zona Que yo creo que ya no se puede llegar Por otro lado Y este sería El siguiente paso Vale Lo hacemos perfecto Vale guay Pues vamos a tener tiempo Yo creo Para ir buscando Osos Que hay uno Siempre hace el mismo sonido Tío Siempre hace el mismo sonido Esto que es Es una vela Para que se vea mejor el mapa Muy bien Muy bien hecho Eh Tú que eres Tú que quieres Increíble Eh Nada por aquí Es que claro No se ve muy bien tío A veces Y encima Como estoy con los focos Si estuviera con las luces apagadas Vería muchísimo mejor Esto Puede ser Eso es una vela Y ya está Vale Eh No veo nada por aquí Vamos a fijarnos muy bien Aunque de momento Se están viendo perfectamente El tema de los osos Me acuerdo que Un mapa de Nuketown De Colors de Tvall of War Que hicieron un custom map Eh Hicieron también el tema De los osos Y me volví loco Buscándolos Tío Creo que me faltaba uno Y estaba súper perdido Esto vale 3.000 Pues ya está 3.000 Eh Ahí está la princesa Vamos a rescatarla Aquí está Uh Chobol Eso es un oso Ah no 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 Madre mía Digo Espérate Que ha hecho otro sonido Y Y no Vale 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 Ah mira La última parte del escudo Vale vamos Madre mía chicos En serio Vamos bastante bien Ahora lo único que nos Quedaría sería pues Ver donde podemos encontrar Una mesa para montarlo Que sería en el principio Que he visto una mesa Pero esa mesa A ver un momento Vamos a escuchar esto bien Porque aquí hay otro Está resuelto Y era que me han dado Ah para rescatar a la princesa 43.000 Vale este es el final Del mapa Ok Pero yo no tengo una duda Es decir Hemos Hemos resuelto el easter egg Y ya está Es decir Igual eso nos permitía Poder pagar el final Claro como no me he acercado Antes a la princesa Y disparado antes eso Pero bueno chicos Easter egg Resuelto El tema de los osos Muy bien Increíble Lo hemos encontrado todos Además muy fácil Entre camillas Y ahora yo creo que ya Lo único que nos queda Es montar El tema este de Esto se puede utilizar O sea que bien Vamos a ir al principio Esto antes estaba de este color Igual si no Igual si que estaba así Me dejará comprar Todas las bebidas Que yo quiera tío Es que claro No se si centrarme En el tema de las bebidas Y comprarlas todas O centrarme en salvar a la princesa Por aquí deberíamos De poder pasar tío Pero no se puede Eh Uy cuidado Se puede hacer para allá Ahora no Ah en la electricidad Genial Genial Vale pues Vámonos directamente Al inicio Para comprar Aquello Para montar el escudo Y para Para ver si hay algo Por aquí Porque muchas veces Te vas al principio O te vas a alguna parte Del mapa Y en ese sitio Pues está justamente Un arma especial del mapa Por haber completado El easter egg Pero en este caso No es así En este caso No es así Igual Es lo que digo Seguramente Que el tema del easter egg Fuera lo de Lo de que te permite Pagar el mapa Porque si no No entiendo que sería Pero me está encantando En serio Me está encantando muchísimo El custom map Está siendo de los mejores Y Sobre todo El tema este De que tienes que ir Haciendo cosas Que no solamente Es hacer rondas Y rondas Que también te pongan Algún que otro Mira esto Es lo que yo decía Esto es lo que yo decía Tío Esto es lo que yo decía Del tema Arma especial Madre mía Tío Vale guay Bien Bien Creador Muy bien Chaval Que pasada Que pasada Tío Y ahora El escudo Que ya lo tenemos puesto Vale genial Además es el que mola Tío Este me encanta Este escudo me encanta Vale pues tenemos El escudo montado Ahora lo que podríamos hacer Madre mía El arma especial Madre mía El arma especial Del mapa Que pasada Pues chicos Vamos ahora A ver Que hacemos Porque lo único Que tenemos que hacer Ya es pasar de rondas Y subiendo Consiguiendo Las bebidas Que se me olvidan Consiguiendo las bebidas Un momento Vale nada Como digo Consiguiendo las bebidas Y viendo a ver Que Que más podemos hacer Os gustaría que salvásemos A la princesa O que chicos Yo creo que estaría guay ¿Verdad? Yo creo que estaría muy chulo Así que Seguramente que Parta como digo El vídeo en dos partes Vamos a ir a por la princesa Creo que me voy a poner ahí A hacer A hacer puntos Y Bueno primero me voy a comprar Las bebidas que necesitamos Y ahora Pues camino A por la princesa Como digo A hacer puntitos ¿Verdad?